¡Viva! 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 Apoyen desde el corazón, porque nosotros sentimos que cuando ellos están ahí, nosotros tenemos alguien más. Entonces ese alguien más lo vamos a necesitar en el sábado. Hombre, la final es lo nuevo. Hay climas amarillo que... Hasta la sangre. Excelente, vamos con todo. Vamos. ¡Vamos, Jesús! ¡Esta noche! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Ban, no vamos a hacer nada! ¡Nosotros, amén! Señoras y señores, Lachira y Caracas vencerán a la iglesia del gobierno defensivo, por lo Este es el censo del fútbol estadounidense. Buena el pitazo inicial para el fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Muchas gracias, Dachira! ¡Acá no pueden seguir fallando! ¡El Evo! ¡El título! ¡Dachira! ¡Campeón de la Liga Puntado 2023! ¿Qué tal, Laurinegros? ¿Cómo le va? Mi nombre es Mariano Jiménez, el nuevo coordinador de las divisiones menores. Acá estamos acompañando el entrenamiento del Selectivo, que hace unos días ha comenzado a entrenar. Y bueno, lo pronto vamos a organizar ya en las semanas que viene para que las categorías del fútbol juvenil empiecen a entrenar y nos vayamos conociendo de a poco. Ojalá tengamos un gran 20-24 y todos los logros empiecen a llegar aquí. Les mando un saludo a todas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.